Esta cancioncita muy apasionadamente con que llegó la hora de cantarle al amor, señores familia, al amor un aplauso para este negro Amando Dos garterias para aquí con ellas quiero decir de mi rojo te adoro mi vida con les doy a tu atención porque son tu corazón que vino Dos garterias para aquí que te encuentran todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro a tu lado vivirá usted conmigo y te hablará como cuando estás conmigo y hasta creerá que te dirá te quiero pero si humedad en el ser las corteñas de tu amor se muere se muere es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe más otro aplausos conmigo conmigo de tu amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!